Hola amigas y amigos, hoy vengo con un haul de una tienda de Flor Mar de mi barrio que estaba al 70% porque cierran, hacen liquidación Si queréis ver lo que me he comprado yo y mis hijas, vamos a ello Bueno, lo primero es el labial que llevo Es este de los de Wet n Wild Los Liquid Capsuit Es el color en 930B Missy and Fierce No sé si lo he pronunciado bien, a ver si lo podéis ver Perdón, que hace un poco de tiempo que no estoy grabando Tenía vídeos ya programados y uno pierde la costumbre Es de larga duración, a mí me va muy bien, lo único que reseca un poquito el labio Pero me gusta mucho Y ahora vamos a lo que vamos A la liquidación de Flor Mar Esta tiendecita de aquí Esto es lo que, bueno es un regalo de mi hija Y no os puedo decir el precio Os puedo enseñar pero no puedo deciros el precio porque no lo sé Lo primero es este Black Mulber Lip Balm Mal, Lip Balm ¿No? Sí Black Mulberry Es con un poquito de color Y bueno Os voy a enseñar lo que no voy a swatchearlo porque no creo que haga falta swatchear Es una monada, fijaos que bonito Fijaos que bonito que quedará en mi colección Es una pocholada Mirad Parece oscurito pero no lo es Y huele de verdad que huele a frambuesas Moras Y bueno, así vamos a swatchearlo un poquitín Es que no tiene color Fijaos Es este de aquí No tiene color Parece que tenga que ser muy oscuro Pero no tiene color Más que nada es un Lip Balm para poder llevar en el bolso E ir reaplicándose Y ya os comento que no os puedo decir el precio Es un regalo y el precio no os lo puedo decir Luego este de aquí Que no me digáis que el packaging no es precioso A mí me encantan los labiales de Flor Mar Y bueno, no son ni caros ni baratos Porque para mí no me parece que sean muy long cost Hay otros que son más long cost Pero había que aprovechar el 30% Este es un rosa Es un rosa No sé si lo estáis viendo Precioso Es el Pink in Excess De 14 Pink in Excess A ver este Oh, este sí Es un Barbie chiclete Un Barbie Es que no lo veo bien bien yo Si os lo estáis al segundo Es precioso Es un Barbie Es un Barbie Es un Barbie Es el rosa Barbie Es precioso Luego también No quiero ir lenta Pero de estos De Matte Extreme Listic Es el color Uf El 01 War Mute Espero que lo veáis Y vamos a swatchear Uy, que preciosidad Mirad, mirad Fijaos, fijaos En forma como de diamante Es precioso Habían unos que estaban muy baratitos Bueno, a este le he hecho la rayita muy finita Pero es que no quiero tampoco cargar menos Decidme rara Pero no me lo quiero cargar de todo Es muy bonito Es como un marrón Y está muy bien Esto supongo que Se saca Y también un poco de color aquí Al menos es lo que yo he oído decir También este de los packaging más normales Perdón, más normales Es el número Es un Super Shine Super brillo, supongo El 519 Y se llama Pink Organza No sé qué me hace el eso Uy, que precioso Este es un rosa Más potente Madre mía Tendré que cortar el vídeo Porque se me está acabando la batería Os hago el swatch Y lo corto enseguida Bueno, pues no penséis que es muy potente Es este de aquí Parece más potente de lo que es Corto y cargo la batería Estoy con vosotras enseguida Bueno, es que de verdad Cuando la batería Empieza de esta manera Ya es Vale Espero que lo hagáis visto bien A ver Sigo con los labiales Este también El packaging original El original, el de siempre Este es el color Esperad que os lo digo También es un super shine Es el 512 Y es el red Good Oh Lo que pasa es que aquel tan bonito Aquel rosa Me ha desilusionado Un poquito Porque yo lo pensaba Que era un poco más Fuerte No sé si lo veis aquí Que es muy shine Y entonces no deja mucho color Vamos a hacerlo Aquí al lado Bueno Lo mismo, nenas Fijaos Ah, es este de aquí abajo ¿Qué queréis que os diga? ¿Cómo lo veis vosotras? Vosotras y vosotros Que también podéis opinar A ver Aquí opinamos todos Yo vamos Y el brillito Ya veis que no deja nada de color Se va secando Y no deja nada de color Son bonitos Todos Pero No sé No he visto ninguno El mate Quizás el más de estos Este mate Los otros son todos con brillito El mate es el que se ve quizás más fuerte Porque es el que le he dado menos Pero bueno Y estos son todos los labiales Que me compré en barra Ahora Se van enseguida Fijaos No son fijos Para nada Porque los he sacado Con una servilleta Y no está impregnada Ni en Ni en agua micelar Ni en nada Bueno Os lo he dicho En el color sí El Red Good Ahora Con estos Fijaos Son brillantes Y me pensé Que eran como una edición Que me compré En Mercadona Y es muy bonito Pero es un poquito más claro Pero es muy bonito Es Long Worry Lip Gloss Extra Shine And Web Life Espero decirlo bien Si no Me disculpáis A ver El número No sé Aquí pone L409 Fijaos vosotras A ver Es un Lip Gloss A ver Es el que me pone Lo pone aquí Nenas Nenes Es el L409 Backstage ¿Lo veis? Podéis ver Backstage El L409 Este es muy bonito Me gusta mucho De la tonalidad Que tiene Y es un Lip Gloss No va a dar un color Uff Pero es muy bonito El aplicador El aplicador Es De los que me gustan a mí Que son más planos Es la forma plana En vez de ser como Alargada Y en tono Cilíndrica Es más Planita Vamos a hacer Fijaos Es que a mí No me gusta mucho El La sensación que dan Pero sí que me gusta El brillito Con esto Hay que ir con mucho cuidado Con todos estos labiales Que os estoy enseñando Porque Si hay aire Es mejor Uno fijo Ya que si no Puede ser que acabéis Con unas rayotas Lo digo por experiencia Ahora no Porque como tengo El pelo corto ¿Os habéis fijado? Me he cortado el pelo Más cómoda Y estos de Metal Metallics Esto es así Esto Es que Es mejor así Porque No se ve tanta sombra Perdonad si se ve la sombra Un poco Pero es que No sé qué hacer con la luz Son los Link Charming Mate Metalis No sé Mate Si son metálicos No sé E-Mate S-Mate Se dice ese ¿No? Link Charming Es brillante A ver Es el 06 Seductive Seductive O algo así Seductive Seductive Yo qué sé El 06 Vamos a ver Cómo es este Oh Sacan demasiado Producto No sé A ver Sí Nenas Sí que parece Que serán mates Fijaos Parece que serán mates Ya os lo diré A ver Seca Y seca En mate A ver Si va secando En mate Lo que no creo Que sean fijos Fijos No creo Pero sí Y metálico Sí Bueno Sí Sí Es muy parecido A uno Que está En Mercadona De estos nuevos Que han sacado De metálicos Es muy parecido Y me parece Que estos iban Porque es claro Como es un regalo No sé Pero me parece Que iban a 4 euros No estoy segura Con el 70% Creo que se quedaban A 4 euros Otro también Este es Este no es Este es Metallic Lip Charmer Glaze No es mate Es glaze Y a ver Cómo se llama El 05 Invitación Invitation Invitación O algo así Es como un rojo Vamos a ver Porque este pone glaze Será más como No sé, ¿no? Más como La escarcha Del hielo Y eso Vamos a verlo Es que saca Mucho producto Eso sí que no me gusta Me mancha todo Eso no me gusta Ay, nenas Este es precioso Este es precioso Jolín Y me parece que mañana No le he cogido a mi hija Porque vamos Pero es que es precioso Me encanta Me flipa Me flipa Colega Este me flipa Es este de aquí ¿Lo veis? Perdonad que diga Me flipa Como en mi época Pero es que es verdad Es precioso Y he ido hoy a comprarle A mi hija la mayor Y he pensado Que este no No sé si ella lo tiene Del Mercadona Y si es así Lezar ¿Le podrías poner a tu hermano El Cushionet? Vale Os habéis fijado Me encanta Me encanta Este voy a dejar Que se seque un poco más Y os cuento ¿Vale? Si es mate Uy Esto por Por un lado Luego me he comprado Bueno Me ha comprado Me ha comprado mi hija Estos Y diréis Pero si son muy iguales No, no son muy iguales Además Yo son las tonalidades Que me gustan más Para el verano Y que de perfilador Me gustan mucho Y tengo He comprado muchos ahora Y me gustan bastante Porque estos Puedes rellenar Y poner otro cualquier tono Rellenas el labio con este Y pones cualquier otro tono Que no sea parecido a este Y te hacen un tono Muy bonito Y que nada más Lo vas a hacer tú Porque no creo Bueno Otra persona también Puede hacer la combinación Pero Madre mía Llevan Celofán Celo Pero momento De este Me caché en llamar Porque no lo he visto antes Pero porque no lo he visto A ver si pudiera yo sacar Y con esto yo os digo Que soy un poquito Lerda A ver A lo loco Plaf Bueno Luego ya lo arreglo Porque oye Ah no Porque esto es Así que ponen celo En todo lo demás No había celo Y este sí Este es el Waterproof Lip Liner Waterproof Lip Liner Es el número 220 220 ¿Lo veis? Y me lo pongo en la otra mano A ver Uy ¿Qué inventos quieres hacerme ser? Bueno Los hago y punto Fijaos Queda mate Queda mate Y ya os digo Que con este color Podéis ponerlo Debajo de cualquier otro De otra tonalidad Y os quedan unos labiales Muy chulos Y únicos Bueno Yo esto lo hago bastante Así cambias El otro Podéis hacer lo mismo Combinarlo con un rosa Con cualquier otro color Que os quede un color muy chulo No sé si es suficiente Porque es que Un poquito A ver Para lo que a mí me gustan Son más Sequitos A mí me gustan más Otros que sean más Un poquito más No sé cómo deciros Más blanditos Pero bueno Están muy bien Y estos creo que a mi hija Le salían a un euro Hoy he intentado encontrarle A mi otra hija Pero tampoco le he encontrado Es que ya estaban ya Las Este es también Waterproof liner Pero este número Es el 241 Sur cherry Lo veis aquí Está abajo Sur cherry Lo digo porque Seguro no podéis entrar ya Es que yo también lo he visto Lo vi ayer Está Que estaban al 60% Hoy este es precioso Este me gusta a mí más Y todo Uy Si me saco las gafas No veo ni torta No sé qué hago Este me encanta ¿Eh? El cherry me encanta Es muy bonito Muy bonito Es perfecto Y este también es Waterproof liner Es el número 216 Ahí no he cogido Dos iguales Doscientos Doscientos veinte Doscientos cuarenta y uno No Doscientos diecio Es el 216 Si lo veis Está aquí Es que es tan pequeñito Pero podéis parar la cámara Que yo a veces Uy Este está un poquito De otra punta Bueno es igual Uy Este no se ve mucho Es más clarito A ver Le voy a dar más Si no se ve Se ve Es la tonelada que me gusta Sí que se ve Sí que lo veis Es este de aquí Allá abajo Y es precioso Me gusta también muchísimo Es muy bonito Pero mucho Vale pues Estos son los que me compré Bueno Dale que me compré Es que como fuimos juntas Yo le dije a mi hija Me gustan estos Y ella iba cogiendo Y bueno va coge coge Va coge 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 Yo coge coge Pues cojo Y este Jolín porque lo saco Es un primer De ojos Vale Normalmente yo no me pongo Mucho primer Pero a veces Si es que tienes que ponerte No sé como decirte Pues no sé Una sombra Y quieres que te dure más Pues Sales un poco Un sitio que tienes que estar más solas Pues sí Es el 01 What Ivory Perdón Perdón Está la ventana abierta Y bueno pues hay alguna persona Que está gritando No pasa nada Alguien No sé A ver Es de 12 mililitros Está así Y bueno es un color Disculpadme que no lo No lo abra Para swatchear Pero es que A ver Es que tengo muchos en uso Y no me gusta abrir muchos Hay correctores Primers o correctores Tienen abiertos Hay un montón Si no a mí Ya os digo que Como no los gasto mucho Se me echaría a perder Así que por eso No os lo abierto Uy Pero aquí queda otro Yo me compré Hace tiempo Pero años Me compré una sombra De estas en dorado Que yo utilizo como Iluminador también La utilizo como sombra Pero como iluminador Me encanta Me costó 8 euros y pico 8 euros y pico Y este le pregunto a mi hija Pregunta a ver a cuánto sale Y salía a 2 euros Esto lo sé porque le dije a mi hija Pregúntalo Y es La quería en aquel momento Pero le dije Jolín Que es 9 euros Una sombra Un monosombra O sea que nada más tienes una Pues me salía mal Y ahora por 2 euros Pues hala Es la D10 Silver Leaf Olefa ¿La veis? Es preciosa Me encanta Ya la suéche Aquella vez en tienda Y esta vez también Y me encanta Y como La voy a utilizar Porque me encanta Pues la voy a abrir Y así La suécheamos juntas Es muy bonita De verdad Oh Qué preciosidad No me dirás que no Es de estas que son Abombadas Que son cocidas Y es una Preciosidad Mirad El dedo Jolín El dedo A ver Donde la pongo Aquí No da un color A ver Gris Que se vea mucho Es más que nada Un destello Y como una Que te deja como un halo Brillante La veis Es aquí O sea No veis No penséis que os dejará un gris Para eso está la negra Que es un Que la podéis graduar Y puede ser más gris O más O más O más oscura Esta es como Os deja un halo Como Blanquecino Y con un poco de purpurina A mí me encantan Este tipo de sombras Porque con estas Te puedes arreglar muy bien O sea Te la pones En el párpado móvil Y te haces un poco de degradado Y eso Y te va muy bien ya O sea A mí me encantan Son un tipo de sombras Que me encantan Pero mucho La podéis llevar sola La podéis combinar Con una mate Que te pongas aquí negra Así Y resaltas un poquito En fin Es una preciosidad Y A ver Voy a tocar esta A ver si Bueno Un poquito Traspasa un poco ¿Vale? Traspasa un poquito Es este ¿Vale? El mate Es este Traspasa un poquito Es decir Fijo Fijo No es Y ahora vamos a ver El glaze Cuidado Me he fijado Que el glaze Hay que ponerse Un perfilador Seguro Porque yo tengo Las arruguitas En la mano Si os podéis fijar Haced un zoom Y lo veréis Se ha ido El labial Por las arruguitas O sea Si tenéis un poquito O tenemos un poquito De aquí de arruguitas No se da Hay que poner un En el otro no En ninguno de los que me he probado Ha pasado Nada más ha pasado Con este Con el glaze Con el que me encanta Pero hay que tener cuidado Y ponerse un perfilador Antes porque si no Nos puede arruinar Todo el maquillaje Y a ver Este Traspasa y traspasa un montón Este no es fijo ni nada Bueno El otro El otro El otro cuesta un poco más De sacar ¿Veis? Pero también lo sacas O sea Fijo no hay ninguno ¿Eh? Tampoco los perfiladores Tampoco son fijos Pero bueno Está muy bien Luego Sigo con Me compró mi hija Este tónico Es un tónico Formal Clayson Tonic With Citrus De 200 mililitros Creo que se quedaba A dos euros Porque yo estaba ahí Escuchando Cuando mi hija preguntaba Y se quedaba A dos euros Creo Muy bien Y Esto sí Me lo compré yo Porque esto fue Lo primero que compré Porque yo Claro Pasé ayer Y digo Oye Sale en liquidación Porque estaba cerrada Hace unos días La tienda Y pensaba Bueno pues ya Se habrán ido Habrán sacado las cosas Pero ayer al pasar Vi que estaba en liquidación Pero claro Llevan de liquidación Desde el lunes Y yo el Flormar No lo tengo No lo tengo lejos Este Flormar Lo tengo cerca de casa Pero no había pasado por allí Y no me había dado cuenta Pero bueno Y vi esta Nada más Había una Increíble Es agua micelar Cleaning water Removedor de maquillaje Para ojos Face O sea Cara Labios Y pestañas Es de 400 mil litros Y costaba Dos euros Nada más Quedaba uno Y encima del color morado Que a mi me encanta Y yo dije Uy para Saca Pero ya Y me lo cogí Esto sí que me lo cogí Yo Sigo con lo que me cogió Mi hija Estos dos De Flormar Brush Cleanser Son limpiadores de Flormar Dicen que son muy buenos Solo quedaban cuatro Y mi hija me cogió dos para mi Y dos para ella Como es un regalo Pues es un regalo Yo he preguntado Para la otra hija Pero ya no había Y como esto es un regalo Pero bueno Ya os explicaré Cómo hacer unos limpiadores Que higienizan mucho Y que van muy bien Haré algún truquito Y os lo diré Estos son Perfect Cleaning For Brushes De doscientos mililitros Y salían a un euro cincuenta Mi hija los cogió los cuatro Y dice mamá Para ti dos Y para mi dos Y así Lo hicimos Y ahora Ya os voy a enseñar Lo que os he comprado Y lo que le he comprado ya a mi hija En su nombre En fin Vamos Que voy a enseñaroslo todo Dejad que recoja un poquito La mesa Porque la tengo Tengo el tocador Hecho una porquería Inhumana Ya os digo Inhumana Vamos Os enseño lo de la mayor Que le he cogido yo Fijaos la pobre Lo que quedaba ya Porque claro Es que no he podido ir antes Vale En esto sí que tengo el ticket Porque como no es regalo Pero vamos ¿Cómo voy a saber yo Lo que cuesta cada cosa? Vale Vale A ver Listix Super Shine Que no sé cuál es Bueno Sé que Bueno Yo voy a deciros Más o menos El precio de cada cosa Pero yo os digo Precios de lo que me ha salido Pero no sé Bien bien Lo que es El Lip Balm Watermelon 1,50€ De esto No os lo voy a swatchear Porque no es para mi Y no os lo voy a swatchear Si os lo puedo enseñar Abrir por ejemplo Para que veáis el tono Pero no voy a swatchear Nada porque no es para mi Este es el Watermelon No quedaba más que este El último Y ayer había un montón Vamos que en mi barrio Arrasamos ¡Ay que precioso! ¡Que precioso! Que me lo quedo yo Vamos Que este ya Watermelon A lo mejor Este es más bonito Que el mío Ahora estoy envidiosa ¡Oh! ¡Oh! ¡Y huele a Watermelon! Sí, sí ¿Eh? No os lo puedo swatchear Pero bueno Es igual Ya habéis visto en el mío Que no da color Y este tampoco va a dar color Pero Chicas No sé lo que valen Normalmente ¿Eh? Porque aquí no lo ponen Pero sí que creo que valen 5€ Creo Me ha parecido verlo Nenas Es que el olor Se lo vale Se lo vale Aquí me ha costado 1,50€ Sigo A ver Los que es Likloss Longwear No sé cuáles son No sé cómo va esto No sé cómo van los precios 1,50€ 2, 1,50€ 1,50€ 1,50€ 1,50€ Vamos Era 13,22€ Pero había el IVA Que eran 2,76€ Y le ha costado 16€ A ver Este De Flormar Longwear Es el L405 Ibiza Nights Vale Desde luego También según la tonalidad Valían un precio u otro Por lo que estoy viendo Porque aquí No le salía ninguno De 4€ Y es el mismo que este Y este vale 4€ Bueno vale 3,31€ Más el IVA 69€ Debe ser por tonalidades También chicas Vale Porque creo que es el mismo Pero como que hay Sleekloss Extra Shang O el Lip Si es lo mismo Pero Uno vale más que el otro No sé por qué Este es el que cogí yo también Este pues se ve que es un clon de uno Y por eso se aprovechan un poco Pero bueno Está muy bien de precio Porque realmente También ponían precios diferentes Que yo no lo entiendo Es el L409 Igual que nosotras Backstage 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 ¿Vale? El 409 Y este no lo tenían Porque ya No tenían Entonces a la chica le he dicho No os queda ninguno No os queda ninguno Yo y otra chica que había atrás También le he preguntado Y dice Voy a ir a ver Al almacén Adentro Y lo ha visto y ha cogido 5 Que le quedaban 5 nada más Y yo digo Dame, dame, dame Y es un poco más caro Y es porque es un clon Y habían allí bastantes ¿Eh? Y bueno Ya os he dicho Que más o menos Lo que le ha costado A mi hijo O sea que le ha costado Regalado Este Lo que no os lo abro Fijaos este Este es en forma Como de No sé De tubo de ensayo Este es el 103 Strawberry Champagne No voy a abrirlos Porque no quiero que se le hagan A lo mejor ella no quiere estrenarlos aún Y se le pueden hacer Se le pueden deteriorar Este El 104 Purple Red Oye es que este también es precioso A ver es que No sé cómo enseñarlo Que no Purple Red Es precioso Es que son muy bonitos Son muy bonitos De verdad Este El 521 Absolute Fuxia Es packaging normal 521 Este es del Super Shine 521 Absolute Fuxia A mi hija la mayor Le gustan mucho Los que tienen brillito Por eso he intentado Cogérselos de brillito Yo también he visto Que me he cogido muchos de brillito Aunque me gustan más los Os lo enseño Pero no voy a fecharlo Pero es una precioso Fijaos Oye Este es el que yo me he cogido También Tengo uno yo de estos Yo creo que sí Pero no sé 521 Memi Absolute Fuxia No sé O uno parecido Es que a mi me gustan mucho Este tipo de rosas Así en verano Son muy bonitos Y le he cogido El Super Shine 524 Letter Lips ¿Lo veis? A ver Oh este color También es muy bonito Es como un nude ¿Lo veis? ¿Lo veis? Es un nude ¿Lo veis mejor así? A lo mejor estoy acercándolo demasiado No lo veis bien De todas maneras Si vais a formar Toquetead los testers Porque he visto una chica yo Que no ha toqueteado los testers Y los testers Hay que toquetearlos Si no, no sabes lo que te llevas No A veces el color este No tiene nada que ver Con el labial También os lo digo El D31 Pink No lo sé No lo sé Oh este también es muy bonito No huele nada ¿Lo veis? A lo mejor lo veis mejor así Y os estoy aquí Y saco Al sacar la luz Os saco el color Disculpadme Creo que me ha pasado Bueno es un fallo técnico ¿Qué queréis? Tampoco no Y este que me ha gustado un montón El packaging también Rarito como el sol El packaging Vamos En el sentido que veis Está como Me ha gustado Vamos Este es el 01 Fair Ivory Ah no Nenas ¿Qué digo? Nenas Y nenes Rebobinemos Esto no es un labial Esto es Esto es Ay Un corrector Esto es un corrector Y es el 01 Fair Ivory El 01 Porque mi hija Es muy blanquita Es un concealer Ah Un concealer ¿Lo veis? Mejor así quizás Toqueteo no No voy a toquetear nada Simplemente Mirad Tiene cantidad Vamos ¿Por qué ha abierto hasta ahí? Porque hay muchos que vienen Y vienen a la mitad Jolín Pues el de formal está muy bien Porque un día tenía yo uno Creo que era de maguetas Esto no sé Hace tiempo No, no Diabón Y venía la mitad Y me quedé así No porque venía gastado Sino porque Tenía poca cantidad Este Este no lo voy a abrir Porque si lo abro Ya empieza a caducarse Es el 40 Light Medium 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 40 Light Medium También es un concealer Y es de Perfect Coverage Liquid Coverage Liquid Concealer Y este es el Flormar Full Coverage Concealer Es el 01 Fade Ivory Perfecto Yo lo encuentro muy bien Bueno Pues aquí tenéis Todo, 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 todo lo que he comprado Para mi hija la La mayor Le ha costado 16 euros Y ahora vamos con lo de la Pequeña Que se ha comprado Me puedes Bueno No, no, no La pequeña Uy ¿Dónde está? Es que ya eso ha llevado Bueno Os enseño El de la mayor Que también se lo ha comprado Bueno El mío mismo ¿No es este? Es que es el mismo Bueno El de la mayor Que no se lo ha dejado Perdonad el ruido De las bolsitas Madre No es este Ay Señor Por Dios Que tengo que sacarlo Y no sé cuál es No es este tampoco No es este tampoco Es este Es el que es más caro ¿Qué chingena? Vale Ahora ya lo he encontrado Estaba buscando La bolsa de la mayor Pero lo tenía ella aquí Pero ya ella lo tiene también ¿Eh? No cal que os lo vaya A sachear Pensaba que se lo había llevado Es el L409 Al nuevo 409 El backstage Es el que os digo Que ha costado 4 euros Tres y pico más Los 60 centimos De De IVA Pero es muy bonito Me ha gustado mucho Y ella también Se lo compró ayer Y hoy pues le he ido a buscar A su hermana Que es los que no tenían Estos Me ha dicho la chica Que a lo mejor Van a retirarlos No sé No estoy segura Y que por eso Porque eran el clon De una o uno No sé qué me ha dicho También una chica de atrás Que no sé qué No ha estado muy al caso Pero bueno No sé si los encontraréis En la tienda normal ¿Eh? Estos Porque me ha comentado ella Que los van a retirar Este tono No me ha dicho Toda la gama Pero sí este tono Y ella también se ha comprado Ella se ha comprado Muy poco Porque como me compró Más a mí Pues El primer El 01 War Ivory Tampoco voy a abrirlo Porque Es que esto De los primers Y estas cosas Si los abres ya Pero ves Es el idéntico al mío 12 mililitros Está muy bien Este primer No lo he encontrado Para mi hija La mayor Porque ya no había O sea que ya no Veis Esta es la bolsa De la pequeña Y se ha comprado También dos Lo que os he dicho Dos también Tenemos cuatro Ella dos Y yo dos Si os he dicho Que a 1,50 Está más muy bien Y estas han sido Nuestras compras Nuestros pecaditos En Flor Mar La pequeña La pobre No puedo comprar Comprase más Porque yo me compré Ahí Todo lo que pude Arrasé Me dijo Cómprate Coja Coja Lo que quieras Y yo dije Lo que quiera Para saca Para saca Para saca Para saca Es que no se puede decir Compra lo que quieras Yo arraso Si os ha gustado Si os ha gustado el vídeo Manita Manito no Dedito arriba Y Sobre todo Gracias por verme Chao ¡Gracias!